Nos encontramos con un grupo que no está atravesando quizá el momento que el grupo quiere, pero con una predisposición realmente para el trabajo muy buena. Sentimos una energía por parte del grupo realmente positiva, con la gente que nos tocó trabajar hoy, que es un poco la que no inició en el partido ayer con Independiente. La verdad que las expectativas son buenas. ¿Por qué elegimos? Por varias razones. Primero, que una institución como Huracán, con la historia que Huracán tiene, con la idiosincrasia que Huracán tiene, quiera contar con nuestro servicio de un orgullo. Lo tomamos como un crecimiento muy importante en nuestra carrera. Algunos me decían, no, qué momento complicado. La verdad que uno no es tonto, sabe que no es el momento ideal cuando van a buscar otros entrenadores porque hay algo que no está sucediendo generalmente. Pero la primera razón es por lo que significa Huracán como institución y la historia que Huracán tiene. Entendemos que hay muchos futbolistas que pueden adaptarse a nuestra idea y nosotros adaptarnos a las características que tenemos en el plantel y eso nos genera muy buena expectativa. Con Diego Dabove tengo una relación de mucha amistad. Viví todo su proceso y también miraba mucho a su equipo. Entonces hay muchos del proceso de Diego, del último y del año pasado. Y la tercera razón es porque sentí que Huracán me quería y nos quería a nosotros como cuerpo técnico.